Brian Lanzas Valdivia, un jinotegano que emigró hacia Estados Unidos en el año 2022, fue encontrado este viernes sin vida en el interior de un vehículo con un disparo en la cabeza. Así lo informó la página de Texas Nicaraguan Community. De acuerdo a la publicación de esta organización, la víctima originaria de Jinotega vivía con una prima en Houston, en el condado de Fort Vance, desde noviembre del año 2022. Se iba a trabajar todos los días a un autolavado a bordo de su bicicleta, pero el día 19 de marzo no regresó. Su familia preocupada lo llamaba a su celular y no contestaba. Desde ese día fue reportado como desaparecido, pero fue hasta este viernes que su cuerpo fue encontrado sin vida y con un impacto de bala en la cabeza en el interior de un vehículo. Texas Nicaraguan Community también afirmó que no se encontró su bicicleta ni su celular. Aún la policía no da más información del caso. Ahora la familia de Valdivia en Nicaragua pide apoyo económico para repatriar su cuerpo y si desea ser parte de la colaboración monetaria para esta familia, puede hacerlo a través de los siguientes números de cuenta. Yelkis Carrión, VozTV.